¿Qué pasa, Nahualpichi? Esto verlo aquí lleno de niños es como fantástico. Creo que es como un sueño cumplido. ¿Qué pasa, Nahualpichi? 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 Me he dedicado prácticamente, gran parte de mi vida a la cultura, al arte, a llevar a los lugares más extremos. En realidad he pensado en poder aportar un poco de cultura, en la diversidad de la cultura, no enfocado, digamos, en la escultura solamente, a través de la pintura, el tallado, el pirograbado, y muchas técnicas que se pueden ir incorporando, pero pensando siempre que los materiales, la materia prima salga de la misma localidad y de los lugares donde tú estás trabajando, estás habitando en ese minuto de la vida. Llego a Isla Huicha, seis años atrás, y me encuentro con un espacio que me ofrece la municipalidad en ese entonces, que tenía como una delegación municipal, un espacio bastante amplio, que me permite comenzar con la idea de ir incorporando diferentes temáticas de acuerdo a las realidades del lugar. Porque el lugar se encontraba con muy poca temática y los niños con muchas ganas de explorar y ver diversidad de cosas. Entonces, poco a poco vamos incorporando y creciendo y madurando la idea. La idea va creciendo con el desarrollo y con los mismos pobladores, en realidad, que me han apostado durante todo este año. Ha sido maravilloso poder trabajar de la mano con la comunidad. Después de cinco años en la isla, un clima bastante hostil, difícil de sobrevivir, decidimos con mi pareja, mi esposa, emigrar a un lugar nuevo donde también se pudiera permitir ofrecer el trabajo que ya teníamos realizado por un tema de salud igual, que era importante para ella y para mí también un cambio y era necesario. Las islas son difíciles de estar muchos años ahí, en gran amistad, pero es difícil sobrevivir en una isla. No puedo creerlo para nosotros. La 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 la, la 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 obra en Puerto Guadal ha sido muy enriquecedora por el hecho de que me encontré con una diversidad cultural mucho más amplia. Por lo tanto, me ha permitido a mí también desarrollarme un poco más de lo que me estaba desarrollando en la isla. Yo coloco como punto eje la isla porque es como el punto de inicio. Y las raíces uno tiene que... no se pueden dejar de un lado. Para mí la isla es súper importante. Puerto Guadal ha sido un escalón súper importante. Pero también me ha entregado otras cosas que la isla no me ha entregado. Entonces estoy ahí. Hemos realizado a la fecha... Tengo... me ha permitido tener red con Junji, que es Jardín Infantil de acá, que somos red directo. Los niños vienen constantemente al colegio, que abre sus puertas. Señor Alcalde, que también ha visitado la galería, que también ha venido. Ha sido como... sí, la gente sí, ha habido una aceptación importante, sí, beneficiosa. Tenemos la visión de... de artesano, como algo pequeño, minimalista, algo no expandido. Y la visión de... de que galería todavía no se define bien acá como taller. Si es taller... no está como... yo creo que está en proceso. La idea es culturizar. Aparte, darle la bienvenida con puente que tenemos acá atrás, que es un puente ecológico, en el cual tenemos varias palabras de Mapudundún, que nos dan la bienvenida y nos invitan a conocer un mundo 100% cultural. Arraigado en las raíces nuestras. El local tiene nombre... la galería tiene nombre Mapuche, Nahuelpichi, que significa tigre pequeño. Que habla de una leyenda viva que ocurrió en el tiempo de la conquista. Cuenta la leyenda que en el tiempo de la conquista, un pequeño indígena, no se habla bien de la tigreera Mapuche, Huilliche, La Calufe, pero que recibe un golpe en la cabeza en la batalla, cuando él... Decían pichi porque era muy pequeñito, era muy bajito. Entonces, él recibe un golpe en la cabeza, queda aturdido, y cuando vuelve en sí, se da cuenta que ya la batalla ya había terminado, no había nadie, y es orientado, se empieza a caminar, y al caminar de repente en la oscuridad, ve dos focos grandes. Y él primero piensa que era su pueblo. Y él descubre, a medida que se va acercando, que no era, sino que era Nahuel, que Nahuel significa tigre, que es el tigre de dientes de sable, que se habla que estuvo caminando por aquí por la Patagonia, que es Patagonia. Entonces, dice que al momento que se va acercando, primero siente temor, y le dice, hermano tigre, recuerda que sus antepasados convivían, convivían con los animales, y le dice, hermano tigre, nuestros antepasados convivían con nosotros, por favor, ayúdame. Se acerca Nahuel, camina en tres días, Nahuel caza, duermen juntos, y el tercer día, cuando él despierta, Nahuel se había ido, y Pichi se encuentra con su pueblo. Y yo lo encontré, como era tan maravillosa la historia, la leyenda, que tomé los dos nombres, y creé a Nahuel Pichi. Una leyenda viva, ahora en Puerto Guadal. Punto uno, que la gente venga a conocer yo. Venga, que se atreva. No se cobre, no hay entrada, es liberada, es para todos, y es patrimonio nuestro, es nuestro. O sea, tenemos antigüedades, tenemos... O sea, todo lo que tú puedas imaginar que los niños pueden interactuar, pueden ver. Es guiada, si necesitan, es guiada, completamente guiada. Si necesitan las personas que la vengan a conocer, esa es la invitación. La proyección a futuro es poder mantenerla, en realidad. Y yo nunca lo he visto como un sueño, porque yo creo que los sueños son sueños. Creo en la realidad, creo en el esfuerzo, creo en el trabajo, creo que la dedicación entrega cosas positivas. Entonces yo lo invitaría a ser parte de este trabajo. No de este sueño, de este trabajo, de esta realidad. Que lo compartamos todo, que sea nuestro. Que Nahualpiche sea un niño más en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestras vidas. Que Nahualpiche sea un niño más en nuestra familia, en nuestras vidas. Que Nahualpiche sea un niño más en nuestra familia, en nuestras vidas.